Es noche de Halloween, no hay un alma aquí Escucho pasos, ¿quién está ahí? Veo un fantasma ¡Oh no! Veo un fantasma ¡Corran! Veo un fantasma Es noche de Halloween, no hay un alma aquí Escucho pasos, ¿quién está ahí? Veo un zombie ¡Oh no! Veo un zombie ¡Cuidado! Veo un zombie Es noche de Halloween, no hay un alma aquí Escucho pasos, ¿quién está ahí? Veo un vampiro ¡Oh no! Veo un vampiro ¡Veo un vampiro! Es noche de Halloween, no hay un alma aquí Escucho pasos, ¿quién está ahí? ¡Escucho pasos, ¿quién está ahí? ¡Escucho pasos, ¿quién está ahí? ¡Oh no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvame! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Mamá tiburón Papá tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Miren un tenebroso monstruo Tenebroso monstruo Hay un zombie Vuela Drácula Vuela Drácula Dulce o truco Es Halloween ¡Feliz Halloween! 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 Las ruedas del auto rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del auto rodando van Por la ciudad Cepilla tus dientes, cepíllalos bien Hacia un lado y hacia el otro, cepíllalos bien Lava, lava tu cara, lávala muy bien Vuelta y vuelta, ambos lados, lávala muy bien Peina, peina tu cabello, peinalo muy bien Muy bonito y limpito, peinalo muy bien Come, come tu comida, cómela siempre Bien caliente o fresquita, cómela siempre Toma, toma la leche, tómala siempre Una taza te hace bien, tómala siempre El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía vacas Ia, ia, yo Con un mumu aquí, un mumu allí Mu aquí, mu allí, en todos lados mumu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía ovejas Ia, ia, yo Con un bebé aquí, un bebé allí Ve aquí, ve allí, en todos lados bebé El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía un perro Ia, ia, yo Con un guau, guau aquí, un guau, guau allí Guau aquí, guau allí, en todos lados guau, guau El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía patos Ia, ia, yo Con un guau, guau aquí, un guau, guau allí Guau aquí, guau allí, en todos lados guau, guau El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 yo Y en su granja tenía un gato Ia, ia, yo Con un guau, guau aquí, un guau, guau allí Guau aquí, guau allí, en todos lados guau, guau El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía pollitos Ia, ia, yo Con un chic, chic aquí, un chic, chic allí Chica aquí, chic allí, en todos lados chic, chic El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo He, 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 he mile Selena Noкон No 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 Gracias.